Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yamilka y si eres no, aquí te doy una cálida bienvenida. Bueno chicos, andamos con los ánimos al mil, obviamente. Y nada, como podrán observar, el día de hoy vamos a estar comiendo unas deliciosas fresas. Hace tiempo pues no hacemos de frutita, así que yo tenía esta frutita bien fresquita de la refri, bien heladita. Y yo dije, vamos a hacer este videito, porque sé que a muchos les encanta el sabor, el sonidito mejor dicho. Bueno, el sabor también les encanta, pero el sonidito de la fresita o de alguna frutita crocante. Así que pues les traje estas fresitas, pero, 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 no la traje sola. He comprado una leche condensada para poder echarle, mire, justo en la leche condensada sale la fresa. Así que esta leche condensadita la vamos a echar, chiqui, 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 para comerla mucho más delicioso. Y nada, vamos a comenzar con el videito. Bueno, antes de comenzar, pues chicos, no olviden darle like a este video, dejar su comentario y obviamente suscribirse. También los invito a seguirme por nuestras redes sociales, por tiki-toki, yamilka.asmr, y por nuestro Instagram, yamilkaceleste. Por ahí subhistorias, videitos, pues para estar siempre activos y conectados. You know. Vamos a echarle, vamos a tener que destapar este de aquí. Listo, vamos a echarle, uff, miren que delicia. Lo siento por si hay bulla de fondo, chicos. Tengo familia un poco juillera en el primer piso. Hacia, hacia agua la boca. Qué rico. Qué rico. Chicos, les voy a confesar algo. Estoy grabando dos videos. El primero que grabé fue comiendo salchipapa. Y ahora este, la verdad es que la lactancia me da un hambre maldita, de verdad. Así que vamos a comer. Vamos a empezar con la fresita. Casi me atoró. Muy buena. De verdad, qué rica. Lo único que he hecho es cambiarme de polo, la verdad, pues obviamente no iba a salir con el mismo polo en el video. Ok, como les estaba diciendo, estoy grabando dos videos ahora. Pero, o sea, grabé el de la salchipapa. Le hice una pausa porque Francesco estaba llorando. Le di un poco de teticar, lo hice a dormir. Y se lo di a Marcela. Entonces sí hubo una pausa para que me bajara la salchipapa un poco. Pero igual esto me entra pues porque sigo con un poco de hambre. No, 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 no. Qué rico. La verdad es que sé que yo no era tan fan de las cosas como que heladas. Frutas heladas o bebidas heladas. Pero desde que estaba embarazada la verdad es que se me ha antojado bastante frío. Fritas las cosas y siento que la fresa helada es demasiado deliciosa. O sea, uva helada, mandarina helada, durazno helado. Yo lo pongo en mi refri para que se ponga frío. Y la verdad es que muy bueno. Qué rico. Si se preguntan por Alanita, Alanita, este fin de semana se fue donde su padre. Así que no está acá conmigo. Agarrando acá la leche condensada del plato. Me pueden dejar en los comentarios cuál es su fruta favorita. Para ser sincera. A mí me gustan todas las frutas. No es que tenga una favorita. Siento que no tengo una favorita. Pero todas las frutas a mí me encantan. Me gustan. No sé si hay alguna que no me guste. No lo sé, la verdad. No me he puesto a pensar. No lo sé. No lo sé. Tengo una que me encanta, que es esta. La voy a poner quizás, o no sé. Es la chirimoya o anabana. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Pero es muy bueno. Muy bueno. Riquixirimo. Oof. Yo le dije a Andrés, amor, voy a grabar, creo. Le dije, amor, no sé si grabar salchipapa o fresas. Y luego le dije, creo que mejor grabo los dos. Y me dijo, eres una dragona. Y yo le dije, sí. La lactancia, bebé. La lactancia. La lactancia me tiene devorando la comida. Lo peor es que no sé si solo a mí me pasa, o a todas las mamás lactantes, que ya no estás embarazada, pero se te antojan cosas. Se te antojan postrecitos, que la gaseosita, que el dulcecito, que la frutita. Y ya no estamos embarazadas. ¿Qué será? El posparto. Les cuento que yo cada vez estoy más ansiosa de volver a hacer ejercicios. La verdad. Y no porque voy a hacer dieta, porque ustedes saben perfectamente. Bueno, en mi Instagram siempre les he contado en historias que no soy de las personas que hace dieta. Simplemente come moderadamente las grasas. Este, por ejemplo, yo quizás una vez a la semana comía mi grasita. Mi salchipapa, mi anita o algo. Este, igual tenía una buena respuesta de mi cuerpo. Mis músculos seguían bien, no estaba gordita ni nada. Estoy ansiosa pues porque ya no me gusta verme tan flaca, la verdad. Parezco un palito de fósforo. Aunque la pancita no me ha bajado del todo. No es que ya esté gorda, no, no estoy gorda. Estoy bien, pero la verdad es que la panza es lo de menos. Yo, por mis piernas, la verdad es que soy una de las chicas que sé que está mal, pero se obsesiona a veces con las piernitas en el gym. Aunque nunca he ido, siempre he hecho en casa. Pero siempre me he obsesionado un poquito con las piernitas. Pero voy a comenzar suave, no puedo cargar pesas pues por el corte, por la operación que tuve, ¿verdad? Entonces andamos tranquilas. Pero siendo muy ansiosa, la verdad. Pero con calma, con calma, con calma, con calma. No me precipito. Estoy bien. Pero ansiosita sí. Quiero ejercitarme. A mí me encanta el deporte y me gusta mantenerme activa en ese aspecto. Si por mí fuera me voy a nadar, a jugar básquet, a jugar fútbol con mis amigas, si es que alguien queda o con compañeritas por ahí. Pero el tiempo, chicas, el tiempo. Entonces ya lo que me queda es hacer aquí en casita. De verdad. La cosa es no descuidarse de uno mismo. Acabo de lavar este polo y ya lo ensucié. Y encima no es mi polo, es de mi hermana. Es que yo le había pedido prestado su polo. Y le dije, te lo voy a devolver limpio, obviamente. Y se lo lavé, me lo puse otra vez para grabarle. Y ya lo ensucié. Cosas que me pasan a mí. La verdad que solo me pasa a mí porque yo siempre tengo que ensuciar ropa, la verdad. Peor si uso blanco. Yo lo ensucio muy rápido, no sé por qué. Será que soy muy despistado. ¿Qué acaba de pasar aquí? Fallas técnicas, chicos. Lo siento. Es que solamente tengo el plato sosteniendo en una cajita, chicos. Lo siento. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden dejar en los comentarios que más videitos, que otra fruta les gustaría ver aquí en el canal. Y nada, que tengan un hermoso, grandioso día, tarde, noche. Bye.